Fue muy buena, me emocioné mucho cuando estuve actuando. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo quisiste participar vos? ¿Cómo fue un poco esto? Nada, mis familiares me insistieron y me gustó la idea y me sumé al grupo. ¿Y después te convenciste? Sí. ¿Cuál es tu personaje? Soy Nicolás, un hijo de una familia rica que va al campo, al pueblo, para ir a ver a sus familias. ¿Te sentiste bien con el personaje? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho y está muy bueno el personaje. ¿Te gusta la actuación? ¿Te gustó esto? ¿Después para seguirlo en algún momento? Sí, estuvo muy bueno la actuación. Bueno, contanos un poco vos, ¿cómo es tu personaje? Para mí fue una experiencia única que yo... Que a mí me gustó, me gustó grabar con ellos, estar grabando porque... ¿Te habías imaginado en algún momento grabar una película? No, nunca. No, nunca. Yo siempre imaginé grabar una película, sí, pero nunca estar acá. Y que sea acá en Del Campillo, ¿no? En tu pueblo. Sí, porque acá no pasa nada, por lo general. Bueno, contanos tu personaje, ¿cómo es? Yo soy de Santiago, soy el hijo de una familia más... No, soy el hijo de una familia más rica, como dijo él, y veníamos al pueblo a visitar a nuestros familiares. Y para el día de Navidad hicimos una cena y, bueno, se armó. ¿Qué le dirías a la gente del Campillo que quiere ver la película ya ahora? ¿Qué le dirías? Yo le diría que... Que le tomen gana, que la vea. Gracias. Bueno, a ver, contanos vos. ¿Cómo fue la experiencia? Bien, re linda y yo no me hubiese imaginado. ¿Nunca te imaginaste? No. ¿En una película? Y cuando hice el casting no sabía que me iban a llamar para... Ajá. ¿Te pusiste contenta después? Sí. Bueno, y contanos, ¿cómo es tu personaje? Soy Lucía, vivo acá, yo ya soy de acá y, bueno, esperamos a nuestros primos. ¿Te gustó actuar? Sí. Bueno, ¿qué le dirías a la gente que está contenta de que se haya hecho esta película en del Campillo? Que la vieran y que si se hace otra que participaran.